Vívela, que la vida es una sola y no se sabe hasta cuándo Juegala, que la meta está en la esquina y el vecino está mirando Vívela, si la gente está hablando es porque algo está pasando Juegala, que como mismo va subiendo y así mismo va bajando Vive tu vida en pan bien man y que te sobredicha Hazle un altar a todos los corichas, mi pana deje chisme La crítica es pa' el envidioso loco, no me sirve y camina recto por la Sandy claro Ocume yo la bendición al hombro como un faro, mi caridad es cobre con amparo Olofi me dotó con fuerza pa' aguantar los palos Ocho si me exilió de su mamorra, el Ewa me abrió los caminos pa' seguir peleando Corumi la me dio sabiduría, Obechela 24 horas día San Lázaro me dio la rebeldía, suena el tambor en los solares En mi habana vieja todos los días La fiesta de changó corona con mi guaguancó Malanga murió, suenan los batra en cualquier momento Obea me dio la bendición sin un juego, pero soy firme fuerte y claro y nadie como yo Vívela, que la vida es una sola y no se sabe hasta cuándo Juegala, que la mente está en la esquina y el vecino está mirando Vívela, si la gente están hablando es porque algo está pasando Juegala, que como mismo va subiendo, así mismo va bajando Y otra mañana me levanto, con mucha fe pido salud Pa' mi mamá y la bendición de todos los santos Que aparte la tristeza y los quebrantos Que reine la alegría y mi poesía te sirva de manto Luz para esos ceras seres que me están guiando Que mientras funky tenga fuerza va a seguir luchando Yo no vivo susto loco, estoy libre de espanto Y hoy se identifican con mi canto Dile que preparen los fusiles Que andan sueltos ya los kiles Pa' que ya no me vigilen Si te encuentras uno como yo Pues dile que yo soy un mojave o sile Suscríbete a nuestro canal